Seguro, no es fácil. Te preguntan cómo te la robaron, me tenían entre dos personas encañonados, eh, por eso no lo sé. Porque tal vez lo busquen por número de serie. Escúchame, para el tema del número de serie tienes que ir a la poli. Dime tu número de cuenta. Ah, sí, disculpe, la 106. ¿Cuánto salen aproximadamente? Eh, sale a menos de 10. Sale a menos de 10. Pero las balas sí que no tengo ni idea de cuánto cuestan en el central. Eso es a la putada. ¿Te transfieren los 20 entonces? Sí, transfiere 20 y vamos haciendo cálculo. Ahí está. Ya nosotros vamos a ir al auto mientras usted tiene su motito para ir. ¿Pero? Nosotros somos más lentos. Eh, ahora sí. Ahora sí. No, no, no. Venga. ¿Qué quieres? ¿Conduces tú? Ah, sí, sí. Súbete. Confía. Confío. Me fío de ti. En el proceso voy a actualizar el relique. Vale. Ahí. Sí. ¿Qué pasa? Si pasa algo, te pido disculpas. No pasa nada. Viajes astrales. De multiverso. Sí, sí, tranquilo. ¿cómo te haces? Uy, aquí se ve medio... complica el camino. ¿Por qué? Ah, ahora sí Vale, pues ahora es algo Tenme un segundo Hola, buenas Buenas Venía para preguntar Oye, es que es la primera vez que entro Con lo cual Tema pistolas Municiones ¿Cuánto cuesta aquí? Es que nunca os he comprado a vosotros A ver, para tener la pistola necesitas... Sí, tengo licencia En plan, te la muestro si hace falta No, no, es verdad SP1 13.850 SP2 15.720 Munición de 9mm 115 la bala Munición de escopeta Venteco Por si la quieres Vale Pues sería la SP1 Sería la SP1 ¿Que la quieres comprar una? Sí, 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 sí Vale, pues Si puedes dejarme tu licencia y tu DNI Por supuestísimo Un segundito Aquí tienes el DNI Y aquí tienes el permiso de armas Vale Perfecto ¿Y trabajo? ¿Tienes? Sí, soy el jefe del Badoo, de hecho Vale Bueno Solo lo tengo que poner Establecimiento No pongo rango ni nada Ah, bueno Yo por si acaso Es que me ha parecido raro Sí, no Es que no lo pide Milito No por otra cosa Ah, vale, vale Vale Vale, pues estamos un segundín Relleno estos datos Y ahora te doy la pistola Ok Vale Vale, de todos modos Me has dicho que La munición sale a A 120 ¿Has dicho? Creo que 115 ¿115? ¿115? Vale Creo Creo Ahora pregunto y hago cálculos rápidos y ya está ¿Qué pasó? No, es que te veo dando pasitos 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 Vale Vale, pues solo quieres la pistola SM-1 También el tema de la munición 9mm, ¿cuánto has dicho que costaba? 115 la bala 115, vale, voy a hacer un cálculo rápido Es que son muy buenas Yo te dije 115 Vale Pues... Si no me equivoco 50 serían... 5.750, ¿puede ser? Sí, sí Vale Pues... 50 balitas Vale Ok Pues esto lo he mandado a la factura Sí ¿Es muy complicado el tema de la licencia? Eh... no Sería traer dinero y que yo te haga unas preguntas y poco más Mmm Por cierto, ya por preguntar Porque me suena a haber escuchado que por aquí también tenéis una sala de tiro, ¿no? Sí, tenemos sala de tiro con micro-fusil, pistola y fusil de asalto Eso... Este... Lo tienes abajo Vale, 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 vale O sea... No tengo que hacer yo nada Tú vas abajo, te pone... O sea, vas ahí a donde el campo de tiro y te dirán que la spares Si esa pistola es... Son 200 o 400, no me acuerdo muy bien 600 micro-subfusil y fusil de asalto 1000 Ah... El primero tiene que ser en mano Ah, pues está... está muy bien, entonces Sí, hay un top 10 también allá abajo Ah, pues está muy bien, está muy bien Es que, claro, tenía pendiente venir un día de estos Pero siempre que estabais abiertos estaba abierto yo también Y era como... Pierda Sí, es que normalmente el único que abre soy yo O la jefa Entonces, como somos unos los dos, pues... No, pues entonces estamos en las mismas Estamos en mi tienda... Antes, porque ahora voy a tener más gente Pero estábamos un chico y yo solos Y era como... Bueno, pues nada Sí, 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 sí Vale, pues ahí tendrías tú Pierfito Oiga, lo que sí para la licencia es que trae el dinero en mano, entonces Sí, 15.000 en mano 15.000 en mano... Mmm... Podría ser Mmm... Sí, a ver, con la licencia, obviamente, pues eso es lo que te ganas, ¿eh? Porque... Quiero decir, no cuesta nada, ¿no? A ver, pues si la licencia solo se te puede registrar Si usa el arma en contra de la NCPD o la NCPD Le pilla usando dicha arma en atracos o algo... Sí, eso es obvio Pero si no, con la licencia puede portar una pistola y la NCPD no le va a decir nada Yo, de hecho, por eso me saqué la licencia, porque yo la tengo por el tema de seguridad, ¿sabes? Solo que tuve un accidente en las letras de la ciudad y, bueno, pues se extravió Bueno... ¿Sabes? Pero eso, eso si tenemos los datos aquí, normalmente te pueden hacer una copia Es que sabes lo que pasa Que fue hace... O sea, antes de que abrieséis vosotros Esta es la primer arma que os compro a vosotros Sí, al anterior es que lo echaron de Militech Ya, ya Claro, es que ahí está el tema Con lo cual, dudo mucho que tengáis ese registro en ningún sitio Bueno, pero este registro sí que se queda en Militech Aunque nosotros no estemos, o sea que... Vale, 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 vale Pues está bien saber eso, la verdad Sí Mucho mejor Sí, porque joder, en caso de que se extravíe, pues al menos, eso que te llevas Dejáis el DNI y seguramente en la base de datos se encuentren y os hago una copia Vale, 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 pues muchas gracias Nada, tío Bien Vale ¿Tienes alguna pregunta más o...? No voy a analizar el tema, porque igual me da cosas así que va a preguntar Prefiero estudiar antes que... Son tres preguntas muy simples y son una tontería Claro, o sea, literalmente... Me pone nerviosa, es como que te siento que necesitas estudiar No, son preguntas psicológicas Claro, mientras que no estés locas... Uy, menos ¿Quieres que te las diga? A ver Yo si quieres te las digo A ver ¿Has usado alguna arma antes? O sea, ¿tienes experiencia con armas? Sí Pues son preguntas rollo de ese estilo, ¿viste? Claro Igual me pongo nerviosa Lo peor es que tiene razón, se pone nerviosa con la... la pobre Yo mira, yo te soy sincero, no tengo motivos para mentirte Si vas a venir hoy a hacerlo, yo me quedan cuarenta minutos así Son tres preguntas muy tontas No creo que te pongas nerviosa No sé O sí Puede ser Pues yo ya te digo que no son difíciles, o sea, es simplemente tener un poco de sentido Pero bueno y ya está Mira, te voy a decir otra y son dos de las tres La otra es... Aquí quieres una licencia de armas No sé, ya me pongo nerviosa No sé, ya me pongo nerviosa Si la mayoría dice que para protección propia Y ya está No, sí, obviamente, pero siento mucha presión Pobre Bueno, dale una vuelta y yo voy a hacer un rato por aquí Sí, 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 sí Bueno Sí, vale, muchas gracias, se pasó Te sea leve Igual Chao Chao ¿Te podría vender otras o soy yo? Eh, sí, pero ha sido más caro de lo que parecía ¿Cuánto sale? Pero me hubieras dicho Eh, ha salido a 13 Pero me hubieras dicho Es que no, no, no lo tengo Eh, ¿tenéis el coche abierto? Eh, sí, pero No lo tengo No sirvió, burbán Tal vez el crimen No, no No, no No, no, no No, no Pero por qué ¿Qué pasó? Ahora sí, mira Mientras ustedes estaban comprando Hicimos algo bacán Espera Ahí no Ahí no Con música es más chistosa, sí, pero Oigan, al final salió 13, dijo 0 La boleta y compró Una no más pudieron comprar Ajá 13, ah, ya, ya Entonces Oye, una cosa No, no En un segundo No, no habléis de esto aquí Por si tienen cámaras Porque las cámaras tienen audio Ya, sí Tranqui, tranqui Lo hablamos por radio Ajá Pero yo voy a Quizás sacar la licencia Y después cuando voy Sí, porque necesitamos doble Pues que alguien se Pero vosotros sí, con una le damos No, no Pues cuando alguien se Saca la licencia, cabrones Porque esto Porque esto Ese arma va a mi nombre Cuando pueda Voy a decir que me la Que me la han chorifeado Me la han robado Y ya está Ya, primo Ahí te la dije Digo que la dije Primo y ya la voy Ah, ya Ya, vale ¿Qué vas a hacer al final? ¿Me voy a sacar la plata? ¿Cómo es el tema De la copia que dice? Ah, ¿Vai a ir todo el mundo? Ahora te explico Ya Pero juntémonos en otro No, juntémonos en otro lado Sí, sí, sí Es que como haya cámaras Si estoy mirándolas Tiene una prueba Para polizas Sí, sí, sí No se te ocurre tampoco ¿Mmm? No, no, sí Yo lo tenía en cuenta Por eso en vez de dárselas a nadie Me he puesto algo en el maletero ¿Cómo va a ser en el En el de los santos? Pero ¿Cómo en el after life? Es lo mismo que irnos de acá ¿Cómo? No, no, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No ¡Ahí! ¡Pam! 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 ¡Me decidí, pero tienes que prometer no ponerme nerviosa! Yo no voy a hacer nada para ponerme nerviosa, yo se lo voy a preguntar. ¿Quéור es que eso va a poner nerviosa? ¿Se puede poner nerviosa? a ver pues entonces difícil si eso te voy a quedar con tu moto vale cualquier cosa que me dices suerte y 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